La verdad que un lindo momento hoy en el Museo Provincial Eugenio Tello con fotos ni más ni menos que recuperadas de un rollo perdido en las Islas Malvinas por un veterano de guerra rionegrino, recuperado y de vueltas por un veterano de guerra inglés casi 40 años después, hoy son exhibidas aquí en el Museo Eugenio Tello de la capital provincial en Viedma con la presencia de chicos del sexto grado de una de las escuelas más viejas de la provincia como es la Escuela 1 y mostrando y visibilizando la causa Malvinas, la gesta con la palabra de muchos de nuestros veteranos de guerra y sobre todo acercándoles a los chicos y chicas que son el futuro de nuestro país, de nuestra provincia, la historia viva de lo que fue el conflicto bélico pero sobre todas las cosas con un aprendizaje de todo lo que tiene que ver con Malvinas, el pasado, el presente y sobre todo el futuro fundamentalmente lo que tiene que ver con la soberanía. Así que un lindo momento, alumnos y alumnas de sexto grado muy interesados en aprender, en preguntar, en mirar. Así que la verdad que estas muestras que valen la pena y que sirven para visibilizar la gesta de Malvinas en cada uno de los tratos de nuestra sociedad.